Cuando nosotros vamos a tomar liquidez, lo mejor siempre es solamente hacerlo cuando está a favor de la dirección del mercado. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros venimos y estamos en un movimiento alcista, si lo llamamos este, estamos en un movimiento alcista. Tenemos un order block. Bueno, aquí tenemos una vela. La voy a dibujar. Bueno, varias velas. En este caso de color rojo. Y aquí también tenemos velas de color rojo. Bueno, esto sí me ha quedado un feo, pero ya las organizo. Listo. Entonces, cuando aquí tenemos esto, ¿qué observamos? Que normalmente el precio aquí es una mechita. Y luego vuelve a dejar en esta zona otra mechita, pero un poquito más larga. Lo que nos indica toma de liquidez. Cuando nosotros... Voy a dibujar aquí las que son verdes. Para que luego no se me pierdan. Sí. Son velas verdes. Bien. Borro este. ¿Qué tenemos? Siempre les digo, miren, aquí está. Toma de liquidez en esta zona, el precio no cierra. De hecho, podría ser un poquito más pequeño, no es necesario que sea gigantesco. El precio no cierra por dentro de este nivel. Y lo que hace es tomar liquidez. Toma liquidez y lo más probable es que inicie un movimiento alcista. Nosotros debemos trazar el Fibonacci del punto bajo al punto alto. Y estamos... ¿Pero, profe? Sí, dime. Buenos días. Es que quería preguntarle algo al cuanto a usted dice lo de las mechas. Por decir algo, usted dice, ah, no, cerro por encima. Pero, por encima, con mecha y todo, solo el cuerpo. Porque el hecho de que ya el precio está llegado abajo, ahí ya me jala mecha, ¿cierto? Lo que tiene que hacer es cerrar por dentro de esta última mecha. Por ejemplo, ¿qué sería un cierre por fuera? Un cierre por fuera sería que el precio hiciera esto. Que cerrara el precio de cierre que por debajo del último precio de acá. Ahí sería. Ahí no es toma de liquidez. Ahí no es toma de liquidez, ahí es una ruptura. Obvio. Si cierra por dentro, o sea, que el último precio de cierre está, pues, por encima de este último precio, entonces el toma de liquidez y como está a favor de la dirección del mercado, es muy bueno aprovechar esto y tener una buena expectativa de que el precio va a venir a subir. Por lo menos llegaría hasta la siguiente zona, que es esta de aquí. Y obviamente nosotros siempre proyectamos a menos 27. Entonces, ahí está. Esto es lo que yo siempre recomiendo, hacerlo a favor de la dirección del mercado. Si la dirección del mercado es alcista, tomar liquidez por debajo, completando el patrón y yéndose hacia arriba. ¿Qué es lo que no recomiendo? Lo que no recomiendo es esto. Si se ve en euro dólar, por ejemplo. Aquí alcanzamos a revisar que toma liquidez por debajo, pero observen esto. Es un movimiento bajista, 100% bajista. Claro, que muchas veces sí funciona y tenemos videos explicativos sobre que estas tomas de liquidez pueden servir para ir en contra de la dirección del mercado. Sí, sirven para ir en contra de la dirección del mercado. De hecho, en muchas ocasiones se dan. El dólar franco cedió, tomó liquidez y se fue en contra de la dirección del mercado. Pero, mi recomendación siempre es que lo hagan a favor de la dirección del mercado. Digamos que aquí el precio toma liquidez, ¿sí? Luego en un marco de tiempo más pequeño, observamos un cambio de estructura, retroceso, se toma la orden, arranca y ¡boom! Requieven. ¿Listo? Entonces, la mayoría de veces se da, yo no digo que no, en contra de la dirección del mercado. La toma de liquidez es espectacular en cualquiera de las direcciones, pero, si nosotros solamente tenemos dirección por toma de liquidez, pues es mucho más débil que si tenemos una toma de liquidez con dirección a favor y aparte de todas las demás herramientas. El AUDECAT se está dando, es un movimiento bajista, pero si toma liquidez por encima y lo más probable es que baje. El LIBRAUD se está dando en este momento, tal cual como se los acabo de explicar. Entonces, el precio viene, toma liquidez, mirenlo como toma liquidez, y lo más probable es que continúe con el movimiento alcista. Entonces, en este tipo de casos es muy bonito porque está conectando absolutamente todo. Lo que queremos siempre es que se completen todas las herramientas de nuestro sistema, que el checklist que ustedes hacen quede completamente aprobado y que para que eso sea así, la liquidez vaya a favor de nuestra dirección principal. Es lo mejor, siempre para que vayan a favor de la dirección principal. Eso es, digamos que, es muy interesante. Digamos que el euro neozelandés, como nosotros lo veíamos aquí en diario, tiene que la estructura es completamente alcista, y toma liquidez por debajo y boom, explota hacia la zona superior. Y eso es lo que yo recomiendo, que siempre busquen la liquidez a favor de la dirección principal en el marco de tiempo diario, y entonces ahí van a tener muchos resultados favorables y pues va a mejorar muchísimo su estadística positiva. ¿Listo? ¡Gracias!